Muchos, antes que yo, tendrían que estar dentro de prisión por los excesos que se vivieron en el 2014 al 2018. Una administración de cuatro años y ocho meses vivió los excesos, los del poder, de esto que tú hablabas. ¿Y sabes por qué? Entregaron el sistema de recolección de basura, cuando la concesionan a 30 años. Entregaron los predios de la zona arqueológica, generaron un manejo muy discrecional de los recursos públicos en un presupuesto de más de cuatro mil millones de pesos en cuatro años y ocho meses para San Andrés, sin infraestructura, sin política pública, sin política social, sin actualizar, sin innovar, sin construir, sin equipar. Y entonces, cuando tú ves toda esta manera en cómo San Andrés en cuatro años y ocho meses perdió autonomía, liderazgo, capacidad de poder potencializarse como un municipio en el Estado con un desarrollo inmobiliario importante, generar afectaciones a través del programa de desarrollo municipal urbano. Entonces, dime si este fenómeno, y no es que me cubra y decir, ah, bueno, es que ellos fueron de lo peor. Entonces, yo lo que hice, no, yo le he dicho a la autoridad electa, señala lo que tengas que señalar. Pero es la forma en cómo lo hacemos, Silvia. Cuando tú lo haces con dolo y mala fe, ellos, el presidente electo lo sabe, se lo he dicho personalmente, en donde yo no soy el expresidente municipal. No soy aquel expresidente que yo señalé y que yo denuncié en su momento ante las autoridades competentes. Yo no me voy a quedar callada ante cualquier señalamiento que ponga en duda la honorabilidad y la integridad con la que me he manejado y he manejado los recursos acompañados de mis compañeros secretarios y regidores en San Andrés. Y eso creo que... ¡Gracias!